¿Ustedes no se han preguntado por qué, si en la China fue donde se originó el COVID-19, no se extendió a todo el país, pero sí se extendió a todo el mundo? ¿Por qué no se ha encontrado la vacuna, pero siendo un virus tan mortal, hay pacientes que ya se han recuperado? El economista de la Lisbon School of Business y antiguo asesor del primer ministro de Portugal, Joao César das Neves, analiza los efectos del comunismo. Eso es lo que se propagó por todo el mundo y tuvo una mayor influencia intelectual, económica, social, política y militar que, por ejemplo, el nazismo. El nazismo, Hitler, es un fenómeno muy local de una persona y no se expandió por el mundo. El comunismo sí lo hizo. El régimen nazi no duró más de 12 años. El comunismo, en cambio, dominó Rusia 70 años y sus teorías marxistas se diseminaron por todo el mundo. Aún hoy, influyen en muchos países bajo nombres distintos. Entendemos por Rusia no sólo aquel lugar, sino todos aquellos que están influidos por ese modo de pensar. Y por eso no sólo hablamos de Rusia, sino también de los regímenes ateos. También en el sentido que la tradición apocalíptica entiende como metáfora del mal, aquellos que se apartan de Dios. La respuesta es muy sencilla y es que el hombre, en su afán de dominar el mundo, se ha convertido en un animal depredador, gastando miles de millones de dólares y euros en fabricar armas de destrucción masiva. Europa está inmersa en la Primera Guerra Mundial. Nada detiene la carnicería en las trincheras. Hasta 20.000 muertos al día. Culmina el genocidio de cristianos armenios a manos del imperio musulmán en Turquía. Y en Rusia, Lenin enciende una revolución que causará dolor y lágrimas en el mundo durante décadas. Mientras que miles y millones de seres humanos agonizan por falta de alimento, medicamentos o un techo digno donde vivir. Su misión es asfixiar a las familias que se oponen a su política. Hay torturas, violaciones, asesinatos. No se detienen ante nada. Uno de aquellos policías se llama Lev Kopelev. Participé en esas expediciones, tanteando el suelo para descubrir los escondites. He vaciado despensas enteras, intentando no oír los gritos de los niños y los lamentos de las mujeres. Todo estaba permitido. Destruir. Mentir. Robar. El fin justificaba los medios. Nuestro objetivo era el triunfo universal del comunismo. 1933, el resultado. Las expropiaciones de Stalin provocan una tragedia en Ucrania. Esta región, una de las más ricas de Europa, ya fue asolada por el hambre en los años 20, bajo el mandato de Lenin. Pero esta vez, la hecatombe toma proporciones inimaginables. Los campesinos no tienen nada para comer. Y es que desde hace mucho tiempo, hemos visto cómo la humanidad se desintegra, ahogada por los modernismos, impuestos por estilos de vida desenfrenados y alejados de Dios, lo cual ha producido una generación perversa que quiere vivir sin Dios y sin ley. Cientos de mujeres, algunas desnudas con pintas en su cuerpo, salieron del gallito del paseo Bravo, tomaron toda la reforma para llegar al Congreso del Estado y ahí realizaron pintas. También decirte que no dejaban que los medios de comunicación grabaran mientras realizaban este tipo de pintas donde escribían si al aborto legalicen el aborto. Posteriormente se dirigieron a la Catedral de Puebla, a lo que estaba resguardada por fieles católicos y quienes con Rosario Germán no estaban restando el Padre Nuestro, impidiendo que se acercaran esta organización, estas mujeres, hacia el tiempo, al mismo tiempo que estas personas, estas mujeres, se subían a las principales puertas de la Catedral realizando algunos bailes. Si analizamos el contexto de las revelaciones en el mensaje profético de la Santísima Virgen de Fátima, podemos encontrar un poco nuestro tiempo presente y aunque la maldad prevalezca, el amor de Dios es más grande. Estamos en los problemas de esta guerra, nosotros también, porque como nunca antes lo ha dicho la Virgen, Satanás es fuerte y quiere destruir todo, no solo la poca paz que tengamos, pero también nuestras familias, también los sacerdotes, también la Iglesia, también la naturaleza y también el planeta en el cual vivimos. Dios, ha dicho también, queridos hijos, todo se derrumba. Lo ha dicho ella, todo se derrumba hoy. Por tanto, Satanás está trabajando mucho y por tanto ha logrado meter en el pecado, también en los pecados mortales, pecados graves, crímenes, a tantas personas que viven así, sin darse cuenta de que el salario del pecado es la muerte. Por tanto, podríamos decir que hoy, con tantos pecados, podríamos decir que el hombre atrae a la muerte en la tierra. Y lo vemos, lo vemos muy bien. Entonces, en la profecía de Fátima, la Virgen nos promete su victoria y su triunfo. Por tanto, podremos unir esta profecía de Fátima con las profecías de los santos. Pero ya es hora de volver los ojos a Dios y ponernos en sus manos, ya que Él, en su infinita misericordia, nos ha dejado muchas formas para fortalecernos espiritualmente. Pero sin duda, el regalo más grande es su propio cuerpo, vivo en la Sagrada Eucaristía, por lo cual lo invitamos a experimentar la presencia de Dios, aunque sea de forma virtual, para que descargue todas sus penas. Y de rodillas ante el Santísimo, Él sanará hasta los contagiados del COVID-19. No pierde nada con intentarlo, pero sí ganará muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!